A finales del 2014 publicamos el análisis completo del Moto X de segunda generación, en donde les explicamos todos los detalles y especificaciones de uno de los mejores smartphones Android del año pasado, que marcó el renacimiento de Motorola en las grandes ligas bajo un precio inmejorable. Y ahora, conoceremos las pruebas de fotografía y grabación de video que realizamos con el Moto X 2014, que con su cámara de 13 megapíxeles puede lograr resultados francamente sorprendentes, resultados que muestran la clara evolución que ha tenido este smartphone respecto a la anterior generación del 2013, la cual nos habría decepcionado fuertemente en este aspecto, pero que la nueva generación ha dejado muy atrás. El procesamiento de imagen ha mejorado mucho y ahora podemos obtener unos colores que la verdad lucen casi perfectos, apegados a la realidad, pero con un ligero toque de saturación para que la fotografía luzca mejor. El otro detalle obviamente es que la cantidad de nitidez de las fotografías, resultado de una mayor cantidad de megapíxeles y un mejor procesado de imagen es sorprendente. Pero donde mejor resultados obtenemos es con el HDR. Esta fotografía en efecto fue con el Moto X sin HDR y con HDR y como pueden ver el nivel de detalle es muy muy bueno. Aquí la verdad es que se pixeló un poco la fotografía, pero en general las fotografías con HDR obtienen resultados muy buenos sacando más detalle de las sombras. En general es uno de los mejores HDRs, digamos en un punto de vista neutral que he visto en los equipos Android, intuyendo por ejemplo Lopo N1, que también habíamos visto esto. En condiciones de poca luz obtenemos igual buenos resultados, con tonalidades ajustadas, buena saturación y sin un nivel de ruido, un nivel de ruido bastante aceptable. Aún en condiciones pues un poquito extremas. Aquí prácticamente pues nada más había una luz que salía de los cuadros, sin embargo aquí era casi total oscuridad, solo con unos cuantos luces rojas. Y aquí con flash pues los resultados también son bastante aceptables. Si bien a veces obtenemos resultados de este tipo con luces un poquito salidas de contexto y o más bien tenemos también un alto nivel de ruido en ocasiones. Pero en general el cambio del Moto X de anterior generación al último del 2014 es sorprendente. Ahora en cuanto al video no podemos pedir la verdad es que más, obviamente la estabilización todavía le falta un poco. Si bien podemos filmar un video que no sea digamos tan movido y si podemos lograr este tipo de resultados, la verdad es que lo que nos da el Moto X es la verdad muy muy bueno. El balance de blancos y sobre todo la exposición automática que hace de pasar una zona muy iluminada a una no tan, más o menos un poquito más oscura sin tanta luz, la verdad es que lo hace relativamente rápido y bien, aunque podría ser un poco más veloz, sin duda eso lo puede mejorar más Motorola. Y en la estabilización óptica la verdad es que si nos deja un poquito que desear, pero en general los resultados son bastante buenos. Tiene ahí digamos que un arreglo de un 10-15% de estabilización óptica con respecto a qué tan movido iba. Ahí realmente iba caminando pues a un muy buen ritmo, una buena velocidad y sin embargo el video pues alcanza a tomar buen nivel de detalle. Aunque ahí falló un poquito la exposición, se sobreexpuso aquí en la parte central. De en fuera, lo demás es un muy buen video y pues es notable que Motorola haya logrado cambiar tanto de la pasada generación a la nueva sin haber realmente realizado grandes cambios, ¿no? Ahora, lo que también me gusta del video es que puedo tener mucho mucho detalle, cosa que en otros videos de otros smartphones tiende a verse como un poco la aplasta, ¿no? Inclusive en videos de poca luz como aquí, que prácticamente solo tiene una pequeña lámpara al lado de los dos gatitos, era una luz digamos tenue y sin embargo el nivel de ruido pues es aceptable considerando obviamente que el cuarto estaba completamente oscuro, solo había una sola fuente de luz y sin embargo el nivel de nitidez y el enfoque automático que realiza, si bien le fallo un poquito cuando hago el paneo, vamos a decir cuando me acerco demasiado a ellos, en general es muy muy bueno, sobre todo que es veloz y preciso, ahí están viendo la única fuente de luz que había, sin embargo obviamente pues en video como muchos smartphones el Moto X 2014 no es perfecto y tiene algunas otras inconsistencias, aunque en general me sorprendió el hecho de que por ejemplo esta misma, este mismo video que están viendo es la fotografía que viven al principio, aquí no me hace ese efecto raro de los rayos de luz y sin embargo el nivel de ruido pues es aceptable y la toma pues es bastante nítida dentro de lo que cabe, la verdad es que Motorola se reinventó verdaderamente con el nuevo smartphone Moto X y sin duda felicidades a Motorola, pues esperamos les haya gustado nuestro video de las pruebas de fotografía y video del smartphone que quizás fue uno de los más importantes del 2014, esto fue el Moto X segunda generación, no olviden suscribirse y darle like, esto es Pasión Móvil.